Música Aquí la tenemos ya con todos nosotros, en una tierra que de alguna forma también es su tierra, porque tu madre, Mónica Naranjola, es sevillana. Es sevillana, además de verdad, pero gasto y pa. Con lo que estás casi en tu segunda patria. Sí, sí. Me hubiera gustado pasar más tiempo aquí, porque se estilaba muchísimo en casa y de vacaciones, pero nunca nos llevaban para acá, nos llevaban siempre a otros sitios, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Las madres andaluzas son muy de presumir de sus niños, de mi niño, que gracioso. Mi niño, mi niña, sí. ¿La tuya tiene razones de sobra para hacerlo, aunque no sé si será así? Sí, mi madre, sí. Mi madre es mi niña para arriba, mi niño para abajo, y a veces le digo, mamá, que somos tres, ¿no? Lo que sí me comentabas el otro día, charlando para una entrevista, para un periódico, es que una de las pasiones tuyas en la actualidad, por lo menos, es el flamenco. Es que el flamenco es increíble. Mira, a mí me hubiera encantado que al menos nuestros padres nos hubieran cultivado más lo que es la cultura flamenca en casa y la cultura andaluza, porque seguramente hubiera podido absorber algo más. Lo que pasa es que no tuve esa suerte, ¿no? Pero el flamenco yo, vamos, a mí me llega directo al corazón, es que es pura raza, es pura sangre, o sea, es impresionante. Pero no, desgraciadamente, me gusta el flamenco, pero no sé cantarlo. ¿No te has atrevido nunca con unos andangos? Bueno, pues una pulgulería así como loca, pero tendré que pensar a los reyes. De todas maneras, escuchándote cantar, sí que surge la pregunta, ¿qué no puede hacer con esa voz Mónica Naranjo? Yo tengo mis limitaciones, como las tenemos todos, sí, y las conozco, ¿eh? Y las conozco e intento siempre mantenerme al margen de ciertas tesituras, de ciertas maneras de cantar. Tengo mis limitaciones, por supuestísimo, sí. Siete años, aunque claro, eso no nos lo va a contar. Las limitaciones, me refería. ¿En siete años? No, digo que las limitaciones no nos las vas a contar. Pues es que, o sea, yo, para encontrar una limitación, es que para hablar de una limitación es que me la tengo que encontrar, ¿no? Es que me la tengo que encontrar. Me digo, ahí no. Pero aquello de decir, pensar, a ver, ¿qué es lo que...? No. Ahora me viene, pero vamos, si me la encuentro te la digo, digo, mira, ves, ahí tengo una limitación. Ahora sí, siete años, decía, sin tener un disco de Mónica Naranjo. Has regresado con este trabajo, Tarántula, un estilo maduro, contundente, sensual también. ¿Es un reflejo de tu forma de ser o de tu manera de estar en este momento? Hombre, todos los discos siempre forman un poquito parte del momento que está viviendo esa persona o que ha vivido esa persona a la hora de componerlo. No, siempre hay bastante de la persona ahí dentro. Tarántula tiene bastante, sí. Creo que por vez primera, si no me corriges en tu trayectoria, has incluido temas de denuncia social, de compromiso político incluso, ¿no? ¿Te sientes más comprometida en este sentido? Hombre, vamos a ver. Yo soy una persona que nunca he creído en los partidos políticos. Yo creo en las personas. En mi casa hemos vivido, o sea, como dicen los italianos, un putanayo en ese aspecto, toda la vida, terrible. Porque es que mi madre era de izquierdas y mi padre era de derechas. Con lo cual había unas campañas, o sea, unas batallas campales en casa que eran interminables. Con lo cual, también, mis hermanos y yo crecimos diciendo, mira, es que el tema de los partidos políticos no es importante. Lo que es importante es quién los maneja. Las personas, el trato humano, la humanidad de esas personas, ¿no? Yo soy más de ahí. Yo soy más de ver si la persona es buena gente o no. Yo soy más de ahí. Afortunadamente tenemos una buena persona en el gobierno. Con la música se pueden cambiar muchas cosas también. Todo. La música siempre es un eco, ¿no? Se puede utilizar como un eco. O sea, yo creo que cantar hoy por hoy, cantar por cantar, está bien. Pero se pueden transmitir más cosas a la hora de cantar. Y eso es lo que yo intento hacer todos los días, ¿no? ¿Qué te gustaría conseguir o para qué te gustaría que sirviera tu música, tus canciones? Hombre, cuando nos reunimos, José Manuel y yo, a la hora de, cuando ya teníamos el repertorio escogido y eran 11 canciones, nos miramos los dos y dijimos, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos, tomamos el camino de la ficción o hablamos del día a día, ¿no? De lo que nos pasa. Vamos a hablar del realismo puro y duro. Porque es que hay muchísimo tema. O sea, yo por ejemplo, te sientas a lo mejor en la terraza de algún bar y te quedas ahí tres horas y ves pasar, o sea, miles de distintas vidas delante de tus narices, con lo cual es que da para escribir como 200 libros en una tarde, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Porque se tiene que divulgar esa parte y de esa manera también decir, oye, pues, es que a mí me está pasando esto, ¿no? Es que yo pienso esto, pero claro, no lo digo porque, ¿qué van a pensar de mí? Porque a veces también, si te das cuenta, seguramente que a ti, Ricardo, te pasa, que pensamos muchas cosas y por miedo lo que van a pensar de nosotros, nos lo comemos. Y es un error, es un error, porque vamos a vivir una vez, o sea... ¿De alguna manera remover conciencias, quizás? No remover conciencias, porque yo creo que a quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, no. Yo creo que es un poquito decir, señores, o sea, nos estamos durmiendo, o sea, vivimos tan cómodamente que nos resistimos a ver que tenemos un problema aquí enfrente, ¿no? Yo he escuchado muchas veces a los cantantes hablar de sus discos, de su relación con ellos, como casi de padres con hijos, ¿no? En tu caso, con tus propios discos, ¿cuáles son tus vínculos a ellos? Hombre, son vínculos emocionales, afectivos, pero esto, o sea, no puedo decir que sea mi hijo. Porque el cariño es completamente distinto, ¿no? Si un hijo fuera el CD, tendríamos un problema muy gordo, ¿no? A un hijo se le quiere más, carajo. No, no. Y bueno, más cuando una lo sabe, ¿no? No, no. Es una parte importante de mi vida, de mi persona, de mi tiempo, pero no puedo decirte que lo quiera como un hijo, porque es trabajo. Creo que te advirtieron en la compañía cuando se producía el momento del regreso que las cosas habían cambiado, que el mercado no era igual. ¿La gente es la misma o también el público ha evolucionado? Yo, mira, me quedé pero blanca el día, la primera aparición televisiva que hice, me sacaron, era un programa en directo, con lo cual me sacaron cinco minutos antes y yo estuve, pues, en una, o sea, en una circunferencia, ¿no? Que se elevaba, que se bajaba. Estuve cinco minutos antes de actuar. Nerviosa, porque parecía sería gelatina después de tantos años, alejada del escenario. O sea, era una mezcla de emoción que costaba muchísimo controlar, porque la gente me estaba diciendo unas cosas tan bonitas que estaba pensando, estaba mirando hacia arriba y estaba pensando Jope Naranjo, piensa en algo que te haga reír mucho, porque es que si no vas a empezar a llorar con una magdalena, ¿no? Y en una de esas que ya un poco puede dominar un poco la emotividad, me quedé mirando a la gente y dije, pero son niños. Son chavales. O sea, el más mayor tendría, pues, 18 años, 17 años. O sea, yo lo que después me llevé al camerino fue, fíjate, o sea, cuando yo dije esto, estos chavales tendrían 11, 10 años, 12. Sí, en ese aspecto sí ha habido un cambio, un cambio generacional importantísimo. O sea, se ha juntado, pues, eso, con el público que ya había, pues, también un público más joven, ¿no? Y eso es muy bonito. También un público más joven, ¿no? Y eso es muy bonito. Y si miramos hacia ti, ¿cuál es el cambio que se ha producido? Hombre, conforme vamos cumpliendo años y nos vamos cayendo, porque aprendemos más de las caídas que no de las grandes glorias, han habido muchos cambios, por supuesto. Cuando uno se abre a aprender y que a la vida le enseñe, es cuando realmente consigues caminar y no caerte. Y a mí me gusta caminar y no caerme. Pues que me he caído muchas veces. Claro. En tu canción Europa hablas de los éxitos de la protagonista y cómo tuvo un día el mundo a sus pies y, bueno, no sé, rendido a ella. Es casi, casi no sé si una metáfora en relación a tu propia vida. ¿Tienes la sensación o has tenido la sensación de haber tocado el techo de que ya más éxito no se puede? Yo lo que tuve más bien la sensación de soledad ahí arriba. De mucho frío, mucha soledad. Ahí arriba hay mucho frío. Y mucha mentira. Entonces, yo las sensaciones que he tenido desde lo alto han sido muy peligrosas. Pero es que cuando de repente le dije a alguno de mis compañeros, estoy harta, o sea, no... Me siento fuera de lugar en todo esto. Siento que este sitio ya no es para mí. No creo en nada de lo que estoy haciendo. No creo en lo que estoy defendiendo ni en lo que estoy diciendo. Lo voy a abandonar. Contestación. Pero hija mía, es que es tu carrera. Y después señaliza, ¿sí que es una carrera? No, porque como una carrera no voy a... Es que nunca me voy a poder tomar una cerveza con una carrera. Ni le voy a contar a una carrera qué problemas tengo emocionales. Ni lo sola que me encuentro. Es decir, una carrera se traduce a nada. A trabajo. Nada. O sea, algo que ocupa un segundo lugar, un tercer lugar en nuestras vidas. Porque en primer lugar está claro quién lo ocupa. Que es el principal pilar. Que son los afectos, ¿no? Eso no siempre se tiene tan claro, ¿eh? Tú dices que sí, pero para muchos artistas, y además de hecho es un mito que la profesión con el artista casi casi que puede más ella que... No, a mí lo que me ha pasado es que como toda mi vida he estado muy carente de afecto, cuando he conseguido tenerlo, no he querido perderlo. Una profesión que el otro día me confesabas también, ¿contrarrestas con una vida personal austera? Mucho. O sea, yo digo, es que yo tengo mi huerto. Y yo compro mi huerto. Y me encanta, ¿eh? Además me meto, me arremango, pim, pam, pum. O sea, me encanta. Es que es genial. O sea, es una experiencia genial. Si tienes la oportunidad de tener un trocito de tierra y poder plantar, yo lo recomiendo. Aparte es que es un contacto directo con la naturaleza. Es fantástico. Porque de Mónica Naranjo conocemos su obra, que ella me advirtió, es lo que importa. Aquí está Tarántula, sus canciones, y Europa y otras tantas preciosas que hay en el disco, con una producción impresionante. ¿Es un proceso doloroso para ti? ¿La creación, me refiero? No. No, 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 no. No, al contrario. Es lo mejor. Es lo mejor, es lo más bonito. Ver cómo poco a poco el trabajo va creciendo y se va desenvolviendo, es muy bonito. Yo es lo que más disfruto, ¿eh? Yo disfruto muchísimo el trabajo de estudio. Lo otro no lo disfruto tanto. Lo disfruto, pero a otros niveles. Pero bueno, a mí mañana me dicen, sigue grabando discos y no es necesario que aparezcas. Yo no aparezco. Así que lo digo. Porque de esa otra cara tuya, de tu vida personal, ahí apenas existen datos, cosa que me parece perfecto. Pero, ¿dónde empieza y termina el límite? ¿Entre el personaje y la persona? Bueno, normalmente antes de entrar en casa, dejo el personaje fuera. No entra. Es decir, entra la ropa. Pero también tiene un lugar la ropa y de ahí no sale. O sea, no mezclo nunca mi ropa de diario con la ropa de trabajo. Nunca. Es una regla, vamos, esencial en casa. No. O sea, en el momento que yo entro en casa, el personaje se queda fuera. El personaje se queda fuera. No. O sea.